A pesar de que The Mandalorian, la serie que también es de Disney Plus, ya patrocínanos, se ganó el corazón de millones de personas, una de las actrices del programa, pues se ganó el odio de todo el mundo por comentarios racistas, por comentarios transfóbicos, aunque ella dice que nada más fue por haber votado por Donald Trump. El día de ayer Lucasfilms, que ya es una filial como casi todo en este universo de Disney, anunció que Gina Carano, quien interpreta al personaje llamado Cara Dune en la serie de Mandalorian, ahí la tienen en pantalla, fue despedida por sus polémicos comentarios en redes sociales. ¿Estamos enfrentando otro episodio de la cancelación del Internet y de lo políticamente correcto? Vamos a explicar los hechos y ustedes dirán. Los comentarios polémicos de Carano van desde declaraciones transfóbicas, comparar ser republicano hoy en día, el día de hoy, diciembre, este enero 2020, 2021, con ser como los judíos perseguidos durante el holocausto. Ahora resulta, miren, así es todo lo que puso en su cuenta de Twitter, básicamente que persiguen a la gente que en estos momentos es republicana, que le va a Trump, que tiene una opinión política fuera del mainstream, demócrata evidentemente, y que eso es equivalente a ser perseguido, se recibe tanto odio como cuando el holocausto, ¿no? De parte de los vecinos alemanes hacia los judíos, así, ¿no? Ella asegura que la toma del Capitolio estuvo bien, que Trump había ganado, que, pues, si hubo un maldito fraude. Hagan de cuenta que Cara Dunn es chayro común y corriente, pues, de cualquier parte del mundo, ¿no? Ahora, las acusaciones de este tipo de declaraciones no son actuales, ya que en septiembre la misma actriz se le fue encima a la comunidad trans luego de que pusiera palabras como Bip Bip Bop en su nombre de Twitter y fuera tomado como una burla contra los pronombres que ponen en sus perfiles personas transgénero, queer o comunidad LGBTTTIQ, en el cual, pues, ellos ponen, no sé, yo quiero ser identificado como him, hair, bueno, independientemente los pronombres, ¿no? Gina no es la única que está siendo cancelada a raíz de esto, ya que este jueves inició un movimiento justamente contra la plataforma Disney+, en el que llaman a cancelar sus suscripciones, asegurando que correrla por sus comentarios violenta la libertad de expresión y qué clase de hamlovisión estamos viendo en estos momentos. Claro, el trending topic no fue tan exitoso y desató una fuerte ola de burlas por el próximo capítulo de WandaVision en la plataforma porque, de todas formas, no hay suficientes razones para cancelarlo independientemente y ya entrando un poco al debate de la cultura de la cancelación. Yo estoy completamente en contra de la cultura de la cancelación, ahí están los memes de que dijeron, no importa qué me digas, yo no voy a cancelar, yo quiero saber qué demonios va a pasar con ese personaje que llegó en el final del último capítulo porque soy respetuosa, un poco, no voy a dar tantos spoilers. Dale el spoiler completo, no se los des. No, 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 ahí, ya lo arruinamos suficiente con todo lo que hicimos. Ahí están los memes, pero a ver, básicamente, lo que hizo esta señora o esta mujer o esta actriz, como le quieran llamar, ha sido burlarse una y otra vez de una comunidad que sí ha sido perseguida en Estados Unidos y en todo el mundo, que es la comunidad transgénero y al final el tú, o transgénero, transexual, el tú burlarte de alguien trans, pues sí estás cometiendo un ataque, pero contra esas personas, ¿no? El decirte que tú estás mal o que eres un transfóbico o que eres un supremacista blanco, no es atentar contra tu libertad de expresión. Y algo que tenemos que entender es que a pesar de lo tóxica que pueda llegar a ser la libertad de expresión, tu libertad de expresión no está dentro de esa protección de libertad de expresión, el discurso de odio. Y lo que hizo esta mujer, esta actriz, es fomentar un discurso de odio que lamentablemente millones de personas, pues les resuena. Y el que una persona que salga en una serie tan conocida que está dentro del universo de Star Wars, que está dentro de la plataforma, quizá una de las más fuertes ahorita en la industria, que es Disney Plus, pues legitima ese tipo de discurso de odio y esas acciones que se trascienden a la realidad en las comunidades que atentan contra personas trans todos los días y en actos y crímenes de odio que se suscitan prácticamente todos los días. No sé, ¿tú qué opinas, Máximo? Mira, si tú ves el primer comentario este donde dice, bueno, pues es que ser en este momento republicano y apoyar a Trump y todo esto que yo estoy pensando, pues es equivalente a vivir, a ser un judío perseguido en Polonia, vamos a decir, ¿no? El comentario es estúpido, ¿no? O sea, la comparación, pues puede tener algo de sentido, pero está completamente desproporcionada. Eso no es suficiente para que te cancele, ¿no? O sea, tener un comentario estúpido, ¿no? O sea, decir una pendejada en redes sociales siendo una figura pública se paga muy caro y sobre todo en Estados Unidos, donde la cultura de lo políticamente correcto es muy estricta. Estoy de acuerdo, o sea, en que digamos haya parámetros, pero no la corrieron por ese simple mensaje en redes sociales. La corrieron por un trasfondo de una y otra y otra y me chocan los trans y demás. Tiene que ver con muchos factores. Hay otro, digo, eso honestamente no me parece suficiente, pero todo el contexto que está carreando, ¿no? Todos estos otros mensajes que le han encontrado, que hubo una campaña, de hecho, en diciembre pasado para sacarla de la serie, pues le caía muy mal a Disney en esos momentos. Entonces, pues lo que pasó es que controlaron un poco, hicieron contención de esa crisis, esperaron a ver qué pasaba y le han de verdad dado un ultimátum aquí a la señorita Gina para que, oye, bájale a tus comentarios. Tú podrás tener la ideología Pati Navidad o Mauricio Clark que se te dé la gana. Si tú quieres ser como Miguel Bosé, está bien, cabrón, pero tú como figura pública no lo puedes representar y tus comentarios terminan por ser ofensivos porque sí agredes a comunidades, a grupos de la población. Entonces, ¿qué fue lo que seguramente ocurrió? Llegó el momento donde ella volvió a soltarse en redes sociales y la terminaron por correr. O sea, creo que en este caso es por contexto, pero con todo este tema de la cancelación... Es que todo debería de ser contexto. Perdón, va, va, va. Todo debería de ser con contexto, ¿no? O sea, creo que justo es lo tóxico de la cultura de la cancelación. No vas a cancelar a alguien por un error o incluso por un comentario desinformado, ignorante y desatinado porque el día de mañana tú puedes ya tener las herramientas suficientes para decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, hice esto, hoy ya no pienso así, ya me di cuenta en que estoy mal. Justamente ese sería el espacio que tendríamos que construir bajo la premisa de que hay libertad de expresión. Pero de ahí agarrarte a tu bandera, a pesar de que tengas esta negación por aprender y por abrir tu mente, ahí es cuando yo creo que es muy complicado porque no significa que tienes que cancelar a las personas ni que todas las personas deberían de perder sus trabajos por comentarios desatinados o inapropiados, fuera de lugar o incluso violentos, pero sí también que las personas se tienen que hacer responsables por lo que digan. Y si ella no lo hizo en algún momento y siguió, pues ahí es cuando hay una consecuencia. Claro, y ahora, también hay una gran hipocresía, en particular en los medios, o sea, en todo este asunto de medios, ondas, cines, series, demás, Estados Unidos, para pronto, ¿no? La meca de todo esto. Porque, mira, cuando fue el asunto de andar haciendo todo el mundo vamos a hacerle campaña a Joe Biden, con esto no quiero que crean que defiendo a los republicanos, pero miren cómo de repente la cultura de la cancelación es medio hipócrita, ¿no? A Chris Pratt, que interpreta a Star Lord en Guardianes de la Galaxia, pues lo querían cancelar. ¿Cuál era el motivo de que lo quisieran cancelar? Que él no hizo un señalamiento abierto a favor de Joe Biden. Él estaba del lado republicano. Él es republicano. No lo quiso hacer y le estaban aventando en redes sociales una campaña de cancelación para que lo sacaran de todo y que prácticamente le borraran la cara de todas las películas que ha hecho. Esa es la parte ridícula de la cultura de la cancelación, ¿no? Ahora, pues la gente que está apoyando a Karadun, pues debería, bueno, que diga Gina Karano, pues debería primero, pues ponerse a revisar qué demonios están haciendo y si las ideas que comparten con ella, pues son nocivas o benéficas para la sociedad, antes de querer cancelar a todos, ¿no? Otra cosa bien bonita y bien hipócrita de la cultura de la cancelación es que cuando les conviene y cuando a lo mejor no son tan importantes a ella porque la coyuntura y porque el hype de Mandalorian estaba súper arriba en diciembre. Ahorita como ya no hay serie, pues ya vemos cómo la solucionamos en la siguiente temporada, ¿no? Pero, por ejemplo, a un güey que es violento, que es alcohólico, como Johnny Depp, le siguen dando papeles, ¿no? Él también tiene muy malos ejemplos a la sociedad, por otros lados le siguen dando, ¿no? Porque no vaya a ser que se enojen y que Tim Burton, pues le haga segunda de cuate y nos salgamos de hacer películas para la plataforma, ¿no? Es que, y así, hay un chorro de casos donde, pues la cultura de la cancelación funciona, pues hasta que como que no tanto porque ocupa intereses, ¿no? ¿Cuántos años no se encubrió a Harvey Weinstein, ¿no? ¿Cuántos años se sigue encubriendo a un carnal pederasta como Woody Allen, aunque les guste sus películas, ¿no? Entonces, como que más o menos obedece entre lo políticamente correcto y no, dependiendo, pues, quién sea el que toma la decisión en el poder de los medios, ¿no? Claro, pero otra vez, por eso yo creo que la cultura de la cancelación realmente no funciona, a lo que único que funciona es que las personas se hagan responsables y que asuman las consecuencias de sus actos. Si en esta ocasión le tocó que la mandan a la Mandalorian, pues bueno, ya saben lo que va a pasar. Yo creo que también hay muchos casos muy dudosos, pero prefiero una cultura que sí toma responsabilidad sobre sus figuras y sobre lo que dice y si estas figuras pues también tienen que asumir que el hecho de que tú seas famoso, el hecho de que formes parte de una industria, que seas exitoso, no te vuelve un ser inteligente, no te vuelve un ser empático y no te vuelve ni siquiera una buena persona que no puede ver más allá de su propia realidad y que incluso puede compartir mensajes desinformados y compartir un mensaje de odio. Exacto. Y creo que es lo más grave. Y tampoco te vuelve perfecto, pero el asunto es que pues vivan como lo que tú dices, con la responsabilidad de las acciones y conscientes de que pues en este mundo no nada más viven los que piensan como ellos, ¿no? ¡Gracias!